Core Educación tiene una invitación muy especial para ti que eres estudiante, para ti que eres egresado, que eres administrativo de esa institución o que eres docente y por supuesto para la comunidad en general. Para este 31 de mayo no se pierdan la gran pieza de remate señores, nos vamos de remate en Las Tecas a partir de las 9 de la noche. Bueno y aquí va a ser la fiesta señores en Las Tecas, los esperamos, ya saben, este 31 de mayo para disfrutar de la fiesta de Core Educación, Rumba Neon, no se la pueden perder.